Música Segunda cita de la temporada con las Mini Olimpiadas, un encuentro deportivo, lúdico y educativo que reunió en el Palau Velodrome Lluis Puig a 250 niños de 32 colegios, clubes y asociaciones diferentes en esta actividad de los Juegos Deportivos Municipales. Niños y niñas entre 6 y 8 años que practican en dos turnos diferentes actividades para fomentar valores deportivos como el trabajo en equipo y la cooperación siempre coordinados por los monitores de las escuelas deportivas. Debemos agradecer este campeonato o estas Mini Olimpiadas que hacen porque la verdad es que les agrada muchísimo a los niños y es una gran oportunidad para que conozcan otros colegios y otras modalidades deportivas que no se suelen practicar en estos colegios. Así que agradecérselo y muchas gracias. Se lo pasaron súper bien, vamos. Y bueno, y aparte en el club lo que yo intento también transmitir es eso, el compañerismo, la sociabilidad, la relación entre niños y todo eso. Diferentes paradas y estaciones para practicar varias actividades deportivas aprovechando el magnífico tartán del Juegos Puig, incluso para un ejercicio de relevos. Se trata de una habitual cita que aprovecha las instalaciones deportivas municipales en sus seis ediciones por temporada. Sí, sí, en estos encuentros los nanos la verdad es que participan mucho, vienen con mucha alegría y oye, se lo pasan muy bien. Al final y al cabo a los padres es lo que nos gusta. Además de una divertida y deportiva mañana, todos los niños y niñas que participaron en esta segunda mini olimpiada se llevaron varios obsequios de talla del Levante Unión Deportiva, incluyendo una bufanda y entradas para ver un partido en el Ciudad de Valencia. Y es que hacer deporte a cualquier edad siempre nos reporta innumerables beneficios. ¡Deporte! ¡Deporte! ¡Deporte!